Oh que gusta volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh que gusta volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodada Aquel día que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo, el enojo que habías tenido Y así fueron más de dos días, la semana yo ya siempre me duele Que me vuelva a mirar en tu cuerpo, me siento feliz al besarte Oh que gusta volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh que gusta volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodada Oh que gusta volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh que gusta volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodada Eso Yulada, como lo quiero Sabes, todos estos días que no te vi me sentía triste Volví muchas veces al parque y solo vi aquella silla bajo aquel tramboyano Como recordaba tu risa, cuando volvíamos a casa lo añoraba por ahora Que felicidad de verte, me da gusto volverme a ver en tus ojos y volverte a besar, que bueno Oh que gusto volverte a ver, saludarte y dame fiesta de ver Oh que gusto volverte a encontrar, tan bonita vas a estar a cobrar Oh que gusto volverte a ver, saludarte y dame fiesta de ver Oh que gusto volverte a encontrar, tan bonita vas a estar a cobrar Oh que gusto volverte a ver, saludarte y dame fiesta de ver Oh que gusto volverte a encontrar, tan bonita vas a estar a cobrar Ope, dale, dale, dale Ope, dale, dale, dale Ope, dale, 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 dale Ope, dale, 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 dale Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y pero en tus palabras soy mi pensamiento Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando En una noche de cumbia, fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas, su roja boca besé Yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia, nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia, nunca más la volví a ver Ya no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia, ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia, ella quizá volverá Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado, es contigo Todas las cosas bonitas, con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz, de pensar que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso, que me vas a disipar Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y pero tus palabras en mi pensamiento Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no lo dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque ambos lo quisimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Orilla del río, bravo, hay una linda región Orilla del río, bravo, hay una linda región Con una ciudad que llevo, dentro del corazón Con una ciudad que llevo, dentro del corazón Mi más amor querido, nunca te voy a olvidar Mi más amor donde el alma, nunca te voy a olvidar Y nací sobre tu suelo, nunca te voy a olvidar Y me creí sobre tus rayas, nunca te voy a olvidar Mi más amor querido, nunca te voy a olvidar Mi más amor donde el alma, nunca te voy a olvidar Así me vas a Alicia, órale manita Vámonos, mueve el bote mi reina Esto es el puro pueblo, como dice Sara, tu hermana A ver, a Leonor Ángeles Palacios ¡Juan! DJ, 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 León, Ángeles Palacios ¡Duró, duro, 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 duro! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Montado yo en mi caballo, pasando por la tradera, camino hasta la cocina, donde me esperan amor. ¡Gracias por ver! 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 Pero con el rumón de tu pelo eres una diosa En tus alejos viene en mi cielo un montón de rosas Pero con el rumón de tu risa eres una diosa Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñequita Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñequita ¡Bájale el volumen al efecto de la voz por favor! ¡Bájale el volumen al efecto de la voz por favor! ¡Bájale el volumen al efecto de la voz por favor! ¡Bájale el volumen al efecto de la voz por favor! ¡Bájale el volumen al efecto de la voz por favor! ¡Bájale el volumen al efecto de la voz por favor! Bueno, bueno... Bueno... ¡Eh, eh, eh, pa! ¡Oye! ¡Eh, eh, eh, eh! Pero con el rumón de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumón de tu pelo, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte mamacita Solo a Néstor, a Marquitos, y a Anaé También a Héctor, José, a sus hermanitos Orilla del río, bravo, hay una linda región Orilla del río, bravo, hay una linda región Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Y nací sobre tu sueño, nunca te podré olvidar Y me crié sobre tu playa, nunca te podré olvidar Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Y nací sobre tu sueño, nunca te podré olvidar Ay matamoros querido, nunca te podré olvidar Y muévala porque si no, otro la va a mover Orilla del río, bravo, hay una linda región Orilla del río, bravo, hay una linda región Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros de peor, nunca te podré olvidar Mata moros de maulipas, nunca te podré olvidar Mata moros del recuerdo, nunca te podré olvidar Mata moros yo te quiero, nunca te podré olvidar Mata moros de maulipas, nunca te podré olvidar Mata moros de maulipas, nunca te podré olvidar Saludos para mi amigo, señor Señor Américo Villarreal Y también para mi amigo Leopoldo Odeyo Y a mi padrino, don Joaquín Hernández Canicia Y al señor Barragán Mata moros de maulipas, nunca te podré olvidar Mata moros de maulipas, nunca te podré olvidar Báilele, comadre, báilele Saludos a un hombre Báilele Orilla del río bravo, hay una linda rellón Orilla del río bravo, hay una linda rellón Con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón Y matamos los queridos, y matamos los de mamas Y matamos los de mamas, y matamos los de mamas Y matamos los de mamas, y matamos los de mamas Y matamos los de mamas, y matamos los de mamas Arte, mamarógrafo, y demás, motilería Y el director, vamos a ver ahora otra canción Y esto se va a llamar, lo que quedó pendiente Gracias por sus aplausos Que Dios les pague con un hijo cada aplauso Y esto se va a ganar tres minutos ¡Ay! ¡Epa! ¡Ja, ja! Aquel amor que yo tenía, aquel que siempre me decía Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar Aquel amor me dio peinando Por tus caricias suspirando Y ahora me quiere dejar Cree que los besos míos se borran Cree que los besos míos se borran Por el tiempo lo sabrá Y aquel amor me dio peinando Y aquel amor que yo le daba Y aquel amor que yo le daba Nunca se lo van a ganar Cada día que va pasando Más y más la voy queriendo No sé lo que voy a hacer Pero no vuelvo Cada día que va pasando Más y más estoy sufriendo Por caprichos del destino Pero no vuelvo ¡Ándale! Y no vuelvo, y no vuelvo, y no vuelvo, y no vuelvo ¿Por qué? Y no hay amor, no vuelvo Y no hay amor, no vuelvo Cada día que va pasando Más y más la voy queriendo No sé lo que voy a hacer Pero no vuelvo Pero no vuelvo Ahora no vuelvo Ahora no vuelvo Ahora no vuelvo Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Por tus ojos, por tus manos, por tus pelos Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Y no sé que me digas tu mañana Pues tú sabes que te quiero Pues tú sabes que te adoro Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Y tu sabes que te quiero Y tu sabes que te adoro Estoy enamorado de ti ¡Yepa! ¡Yepa! Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Por tus ojos, por tus manos, por tu pelo Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Por tus cosas tan bellas que me han dado Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Y no te, que me digas tu mañana Pues tú sabes que te quiero Pues tú sabes que te adoro Soy enamorado de verdad Pues tú sabes que te quiero Pues tú sabes que te adoro Soy enamorado de verdad Soy enamorado de verdad Muy buenas noches, arriba Ciudad de Cantepec Oh, qué gusto volverte a ver, saltar ni saber qué escase Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita guapa y tan copiar Aquel día que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo, del enojo que había tenido Y así fueron pasando los días, la semana yo ya sé tremendo Que me vuelvo a mirar en tus ojos, si me siento feliz tan besado Oh, qué gusto volverte a ver, saltar ni saber qué escase Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita guapa y tan copiar Oh, qué gusto volverte a ver, saltar ni saber qué escase Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita guapa y tan copiar ¡Bien! 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 Marta Antonio Sánchez Toro y Bajo Carlos Asensio Y en la escopadora Maxi Salazar Muchas gracias Que se estén dividiendo Para mí es un gusto tremendo Estar con ustedes Y cantarles las canciones Gracias también a este Programa De mi raza De mi barrio Rigo Gracias Rigo Tobar Venga fuerte el escándalo para él ¿Quieren más de Rigo Tobar? Claro que sí Pero antes Yo quisiera hablar un poquito Del enorme currículum artístico Que tiene Rigo Tobar Verdaderamente Rigo es un fenómeno No cabe duda Rigo Tobar ha sido considerado Un fenómeno musical Es un ídolo Una de las máximas figuras Del medio artístico Y uno de los mejores Vendedores de discos Que México haya dado al mundo Tiene 26 LPs Y bueno En todos Ha sido un gran éxito Quiero decirles Que Rigo Tobar Fue boxeador Bolero Lavaplatos Albañil Soldador Repartidor Sobresaliente De torero Boceador Rigo Tobar Estudió hasta el segundo De secundaria Es que tengo que leer Porque es tan grande Su currículum Que no es posible Tenerlo solamente En la memoria Viajó a Houston Con sus once hermanos Para abrirse camino Y bueno Ha sido un gran luchador Además de otras cosas No es así Este Belén Si fuera tan amable De seguir Con esta larga lista De éxitos De esfuerzo De trabajo Y de sacrificio Primero Si me permites Julio Quiero saludar Rigo Un beso Con mucho cariño Me da muchísimo gusto Tenerlo con nosotros Otra vez Fíjense nada más Muchas gracias a usted Y al señor Mi amigo Julio Alemán Y toda la gente Que colabora en este programa Estamos felices Rigo De que estés con nosotros También sabemos Que actualmente Estás preparando Fíjense No nada más Sus bailes De los fines de semana Actualmente Está preparando una gira Por Centro Sudamérica Estados Unidos Y Canadá Fíjense nada más El éxito De este orgulloso Mexicano Que es nuestro paisano Nos da muchísimo De verdad Muchísimo gusto Que este escenario De mi barrio Se vista de gala Con esta grandísima estrella Además También está preparando Su quinta película Fíjense nada más Cuéntanos algo De eso Rigo Y le pedimos otra Pero a ver El escándalo A ver Cómo quedamos Así es Ahí está Rigo Tobar Nuevamente para ustedes Gracias Rigo Con el besito A todas las damas Esto que se llama Perdóname mi amor Porque es tan guapo Un saludo a Christopher Perdóname mi amor Por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial Las mujeres me seducen ¿Qué quieres? Las mujeres me persiguen Me han convertido en sujetos de juan Perdóname mi amor Por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me persiguen Las mujeres me persiguen Las mujeres me persiguen Me enamoran Yo simplemente me tengo que ver Si tú quieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Si te quieren disfrutar De mis planteles Perdóname, perdóname mi amor 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 Si supieran por ahí lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar de mis planteles Perdóname mi amor por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres se viven en amor Yo simplemente me tengo que ver Perdóname mi amor Perdóname mi amor ¡Wow! 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 Mejora que este voz un poquito más este Orilla del río bravo Hay una linda riñón Orilla del río bravo Hay una linda riñón Con una ciudad me llevo Muy dentro del corazón Con una ciudad me llevo Muy dentro del corazón Mi mata moro querido Nunca te puedo olvidar Mi mata moro te vio Nunca te puedo olvidar Y nací sobre tus sueños Nunca te puedo olvidar Y me crié sobre tus plantas Nunca te puedo olvidar Mi mata moro querido Nunca te puedo olvidar Mi matalón es el agua ¡Epa! ¡Epa! ¡Ay, matadoros! ¡Cómo te voy a olvidar! Un saludo a mis hijos Gran media María Liza Rodrigo Romar Estorbruno Gran Ángel Saranicia Orillas del río bravo Hay una linda reñón Orillas del río bravo Hay una linda reñón Con una ciudad que llevo Muy dentro del corazón Con una ciudad que llevo Muy dentro del corazón Mi matalón es querido Nunca te voy a olvidar Mi matalón no te llamo Nunca te voy a olvidar Mi matamón no está mal un mitad Nunca te voy a olvidar Matalón no te quiero Nunca te voy a olvidar Matalón no fue tan bonito Nunca te voy a olvidar Matalón no tenía agua Nunca te voy a olvidar Matamoros, Tamaulito Tamaulito Momentan Mi matamoros queridos, nunca te puedo olvidar Mi matamoros de mi alma, nunca te puedo olvidar Mi matamoros Tamaulito, nunca te puedo olvidar Matamoros de recuerdo, nunca te puedo olvidar Matamoros de mi alma, nunca te puedo olvidar Sin acanté perderte mis amores Matamoros de mi alma, venga ya cánteme de mis recuerdos Matamoros de mi alma, venga ya cánteme, yo te quiero Matamoros de mi alma, venga ya cánteme ¡Gibi! 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 ¡Gibi孩子! ¡Hoy, arriba México, S au 그러! Un saludo a Isildas, a Ciudad Miranda y Gustavo Huaycampó A todos les hijas Nacantepec Como si fuera tan poco para ti, mi cariño lo dejas por ahí Como si fuera tan poco mi amor, lo abandonas y te vas Como si fuera tan fácil para mí, olvidar tu cariño y arrancar Desde el fondo de mi alma es peor, que me dejas y te vas Se me cayeron las manos a mi corazón, cuando volaba sobre tu pecho florido Cuando volaba por el cielo azul, de tus sueños de amor creyendo Cuando volaba por el cielo azul, de tus sueños de mi alma es peor, que me dejas y te vas Se me cayeron las manos a mi corazón, cuando volaba por el cielo azul, de tus sueños de mi alma es peor, que me dejas y te vas Cuando volaba sobre tu pecho florido, cuando volaba sobre el cielo azul, de tus sueños de amor creyendo que era el mío Se me cayeron las manos a mi corazón, cuando volaba por el cielo azul, de tus sueños de mi alma es peor, que me dejas y te vas Se me cayeron las manos a mi corazón, cuando volaba por el cielo azul, de tus sueños de mi alma es peor, que me dejas y te vas A Santa María del Monte, a la familia de Vilchis, que son familiar de Anita, la chica que canta en la banda Mi Barrio Y un saludo a Dani, mi amor y a mi mamá, y a toda mi familia, y a todas las de ustedes también, ¿no? Bueno amigos, ahora vamos a pedirle a Rigo, sea tan amable de seguir con esta música guapachosa Esa música que nos gusta a todos nosotros, que nos mueve en todas las fibras emocionales Para traer aquí a las parejas de baile, para hacer nuestro concurso de baile ¿De acuerdo? Rigo, te agradezco mucho, ahí está la música Es un placer Sí, gracias Rigo Esto se llama... Mi Sirenita ¡Vaya! Cuando buscaba por el mundo de losanos, me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacinar feliz humana, y nos cantamos en las vallas de Caleta Pasaron al mar de nueve meses, y ninguna novedad Pero cerquita de los trece, se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito, justo al año de casado Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito, justo al año de casado Con la cara de angelito, pero con la de pescado Bueno amigos, vamos a empezar con la eliminatoria Vamos a ver quién se lleva un televisor y una videocasetera De estas parejas de bailadores Así que, su voto para la pareja con el número uno ¿Se va o se queda? ¡Se va! Gracias Ahora, su votación Cuidado señor alemán, se lo van a llevar por ahí Votación para la pareja número dos ¿Qué les parece la dos? ¿Se va o se queda? Se va la pareja dos Gracias por participar Acuérdense, para oírlos es U o A Ok, a ver La pareja con el número tres ¿Se va o se queda? Se Se queda Muy bien Se queda Bueno, vamos a ver qué sienta que la pareja número cuatro Pareja cuatro se va o se queda Se va la cuatro Se va, gracias por participar Se fue la cuatro Rápidamente vamos a ver si la pareja con el número cinco Se va o se queda Pásenle para acá A ver, la pareja pase Pase, pase, pase por acá A ver, a ver Se va Se va Gracias A ver, pase la pareja número seis acá adelante Pásenle allá, por favor Ahí, ahí, ahí Vamos a ver Votación para la pareja número seis Se queda Se va Se va la pareja seis Gracias Se va la pareja seis A ver, la pareja siete Pásenle acá Pásenle, pasenle al frente Al frente, al frente, al frente La pareja número siete Se va o se queda Se queda Bien La pareja número ocho Por favor, aquí Ahí está La pareja número ocho Bailando frente a ustedes Se va o se queda Se va Gracias A ver, señor Alemán Que la pareja nueve pase, por favor, acá ¿Y qué piensan de la pareja nueve? ¿Les gusta cómo baila? Se va la pareja nueve Gracias por participar A ver, ahí está frente a ustedes la pareja con el número diez Se va o se queda Se queda Muy bien Rápidamente porque son tres parejas las que quedan Y solamente tenemos que dejar a una Que es la ganadora de la televisión Y la videocassetera A ver, la pareja con el número tres ahí Al frente Se va Se va Se va la pareja tres Y bueno, la pareja número siete Votación para la pareja siete A ver, un momento Se queda Se va Se sientan de la pareja diez La diez o la siete ¿Cuál gana? ¿Ganó? ¡Diez! ¡Siete! ¡Ganan las siete! Y ahora unos pasitos de usted para que vea acá Bueno, ustedes lo determinaron así Ganó la pareja número... ¡Siete! ¡Siete! La pareja número siete Se llevan Perdón Se llevan su televisión y su videocassetera ¿Verdad, señor Alemán? Así es Bueno, vengan el aplauso fuerte para Rigo Tobar Y para los ganadores Les deseamos mucha suerte Que disfruten Felicidades Nosotros nos despedimos Recuerden ustedes Que la próxima semana Todavía no nos despedimos, ¿verdad? La próxima semana vamos a estar En Calpulalpan Tlaxcala Así que Si usted nos está viendo allá en Tlaxcala En Calpulalpan Inscríbase Participe Y actúe Para toda la familia mexicana Bien Así es El programa Iba Barrio va a continuar aquí en Hicina Cantepec Con la sección juvenil Y bueno, pues ya sabemos Desde el próximo video Ricky Luis La guapísima Graciela Mauri Y estarán ATM Aquí están Vamos a presentarles Porque la fiesta continúa Con el segmento juvenil Aquí está La El grupo musical ATM Que estará con ustedes En el segmento juvenil Que continuará la fiesta Aquí después de la película Sigan con nosotros Bueno, pueden seguir bailando con Rigo Tobar y su parte azul El escándalo para Rigo Fuerte Muchas gracias Rigo Felicidades Adelante Con la cara de Angelito Pero con la de pescado Pero con la de pescado Muchas gracias Con permiso Gracias a Televisa El Canal 9 El programa Mi Barrio Y a ustedes también Fuerte el aplauso para Rigo Tomás Y ha venido a encaranar este Su programa Mi Barrio Por supuesto Rigo se debe a su público Y si ustedes piden otra Estoy seguro que Rigo Si hay tiempo Si hay tiempo Todo el tiempo que tú quieras Como cuantos minutos Aquí está tu público Ok, muchas gracias señor Julio Pues vamos a ver ¿Cuál les enviamos? Se llama Eh ¿Viene? El Querendón Eso El Querendón A bailar todo el mundo Aquí sigue la fiesta De mi barrio Oye ¿Cómo le haces? Eh, eh, eh A pesar de estar Llegado De mi barrio No, no, no Después he tenido Centenas de amores Soy un Querendón No, no, no Para alguna gente Soy un tonto Querendón No, no, no Pero muchas venas Me han llamado Rigo, dito Querendón No, no, no Psicológicamente Amor altamente no he sido afectado Porque es todo lo que a mí me ha gustado Siempre me he pagado con constante amor Y si alguna dama expresara cosas claras de mí Es que se ha olvidado de la noche cuando yo la estremejí Rigo quieto Rigo quieto Rigo quieto Rigo quieto Rigo quieto Rigo quieto Amor altamente no he sido afectado Porque es todo lo que a mí me ha gustado Siempre me he pagado con constante amor Rigo quieto 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 Ikea, 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 Ikea Una carta mamá, una carta mamá Ikea, 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 Ikea Solo quiero que rompe hasta mi casa Y que tú me conquistes para saber yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta mamá, una carta mamá Ikea, 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 Ikea Una carta mamá, Ikea, 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 Ikea Ikea, 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 Ikea Vuelve Música Ya se fue compá Y tiene un buen rato que ya Me olvidó de mí Bonito soy, que llores esa guitarra Y dice No lo quiero, que no seas tan ingrata Y que tú me contentes para saber que yo Y yo siento el dueño de tu vida El dueño de tu ser, el dueño de tu amor Una carta nomás Una carta nomás Y que irá No te voy a olvidar Me van a enviar esto que se llama el Festival de mi Pueblo Algo de agasajo Un saludo al señor Servando Cano De Monterrey, Nuevo León Gran promotor Un saludo también a Cruz Díaz Gran promotor también Un saludo a mi apoderado señor representante que quiero mucho Vigilio Sosa Y a mi club UFC En una noche de allí En México, Capitón Para mi ciudad Para mi ciudad Y me matamos queridos Llegando allá por la noche La ciudad tan querido Que la encontré Como siempre Tan feliz me sonreía La invitación que me hicieron Me hicieron de corazón Era el festival de la canción Y aquella bella de la canción Y aquella bella relló De los tres días de festival Que la paz estaba feliz Fueron telas de emoción Que hoy lograba en el recuerdo Cantando esta canción Eeeh 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 El festival de mi pueblo El festival de mi pueblo El festival de mi pueblo Lo llevo en el corazón El testimonio de mi pueblo De mi querido mamá de amor El testimonio de mi pueblo Lo llevo en el corazón El testimonio de mi pueblo El testimonio de mi pueblo Lo llevo en el recuerdo Cantándole esta canción El testimonio de mi pueblo El testimonio de mi pueblo Lo llevo en el corazón El testimonio de mi pueblo El testimonio de mi pueblo El ritmo que traigo yo El testimonio de mi pueblo 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 Mañana, cuando estés ya cansada De tanto, por el mundo correr Regresa a mí, que te estoy esperando Con los brazos abiertos que están casi muertos por ti Regresa a mí 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 Regresa a mí